¡HOLI! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En la semana pasada trajimos un vídeo que era de un programa de televisión que se titulaba ¿Y tú qué harías? En ese programa vimos a un hombre y una mujer que iban a un supermercado y cómo actuaba la gente cuando ellos se daban cuenta de que no tenían dinero para pagar los productos básicos para un bebé. ¿Qué pasa? Que en relación a ese vídeo, vosotros me habéis pedido muchísimo que reaccionase a un capítulo que es cómo actúan las personas cuando ven a un hombre en situación de calle entrar a un restaurante y ver, bueno, pues qué es lo que pasa en esa situación, ¿no? Cómo se comportan los garzones, cómo se comporta la gente. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! En nuestra primera temporada nos emocionamos con el apoyo espontáneo a un mendigo al que no le permitían quedarse en una fuente de soda en el centro de Santiago. Disculpe, pero usted no tiene ningún derecho a estar aquí en este local. ¡Oy! Todavía hay gente buena. Oiga, pero... Dije que estamos en la colación. Aprendanle al joven, aprendanle al joven. Voy a comer rápido y me voy. Tranquilo, no vale la pena. No, tranquilo. Esta escena ha sido muy comentada en redes sociales, con muchos preguntándose qué pasaría si hacemos el experimento en otro lugar. Por ejemplo, un restaurante en el sector oriente de la capital. Vamos a ver. ¿Serán similares las reacciones? ¿Defenderán al mendigo con la misma fuerza? ¿Y tú? ¿Qué harías? ¡Uf! Yo se ve como un caso súper, súper potente por el simple hecho de que muchas veces la gente mira de menos a las personas que están en situación de calle, ¿no? Entonces, me va a gustar ver el capítulo. Espero, por favor, que la gente actúe bien. Porque creo que eso es lo que hace de que las personas seamos mejores personas. Pero vamos a ver, porque como realmente actúen mal, me voy a enfadar muchísimo. Así que vamos a ver. Nuestro mendigo entra al restaurante acompañado de un joven que le regala el dinero suficiente para comer. Pasa, no tengas miedo, entra. Si yo te invito, entra, tranquilo. Toma, siéntate. Gracias. O sea, va a comer calentito. Que le vaya bien. Hola. Disculpe, señor. Usted se tiene que ir de acá. Oh. Pero así ha puesto. Si yo tengo plata, ¿puedo comer acá? No, no, me importa que tenga plata. Guárdesela y se compra unos pancitos de fuero. Pero acá usted hace y no. Párate. Yo tengo derecho. Párate y ándate. No, qué derecho. Mira, mira cómo está ahí. Discúlpeme, lo que pasa es que personas como él no pueden estar en este hogar. Imagínese, ve cómo está. Yo, que las niñas que están ahí, exactamente lo mismo. Tengo para pagar, yo me dejó el amigo en plata. A ver, es que no corresponde que él está acá. O sea, está cochino, está de hondo. Posiblemente. No tengo problema, soy la persona que está más cercana. O sea, yo le puedo dar el plato de comida, pero que vaya a comer afuera. Hay que darán de ella. ¿Qué tiene que ir a comer afuera si no va a pagar? Pero si él está acostumbrado a comer afuera, ¿qué tiene que comer afuera? ¡Uy, ya no sea ridículo! ¡Hostia! Me ha gustado eso. Me ha gustado la actuación de ella. Porque si os dais cuenta, ha saltado así de rápido, ¿eh? O sea, ha saltado el tiro a decir, oye, no seas ridículo, ¿qué haces? Me ha sorprendido, me ha gustado porque de normal siempre se ha dicho como que las personas más jóvenes como que no tienen tanta educación o no son tan empáticos o que, madre mía, qué generación, ¿no? Y aquí vemos que la joven ha sido la que ha saltado, le ha parado los pies y ha dicho, oye, no. Deja de ser ridículo y déjalo comer tranquilo. Me ha gustado, me ha gustado esto. Perdónenme. Ya, ándate, está ahí. Déjame pedir la comida. Déjame pedir la comida. Ya, ándate, ándate. Fue mi plata, mi plata, mi plata. Ya, vamos a salir, sal, sal, sal. La verdad es que esto es... ¡Oh, no! Más adelante sabremos qué sintieron ellas al vivir esta experiencia. ¡Ay, no! Luego de este... Tío, me da rabia porque había mucha más gente. Había mucha más gente y nadie ha dicho nada. Solamente ella. No me ha gustado, no me ha gustado de la gente porque muchas veces nos hacemos los locos de ¡Ah, no! Esto no va conmigo. No, no presto atención. Hay algo más ridículo, lo siento muchísimo, que estar en un restaurante, ver que a alguien no le están dando de comer cuando va a pagarlo simplemente porque está cochino. ¿Hay algo más ridículo que eso y más inhumano que eso y que los demás se queden callados? No me ha gustado. Primer intento, decidimos probar qué sucede a la hora de mayor afluencia de público. Toma, siéntate. Disculpe, ¿me trae un menú, por favor? Te voy a dejar 10 mil pesos, ¿ya? Con esto te voy a comer un plato de comida caliente, sentadito. ¡Disfrútalo! ¡Chao! Yo espero que aquí salte más de uno, ¿eh? Señor. Disculpe, usted se tiene que ir de acá. El amigo me pidió una comida para comer. No, no me interesa. Por favor, le pido que se vaya. La gente esté incómoda. Tengo plata. Por favor, vaya. Tengo plata para... Señor. Este va a saltar. Una vez, una comida. ¿Te puedo ir, por favor? Aquí hay varios mirando, ¿eh? Aquí hay varios mirando, varios poniendo la oreja. Yo creo que estos de aquí, de la mesa, al menos el que está así como más reclinado para atrás, ese va a saltar. No sé por qué me da a mí la sensación. Este, este. Señor, ¿se puede ir, por favor? Por favor. Estamos en la comida. Bien. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que... Se tiene que ir. No sé, está incomodando al agente acá. Aquí, ¿no? No incomoda a nadie. ¿Ya pidieron tipo? Le dejó plata. Puede comer. Igual puede incomodar también al resto. Entonces, le pido también que usted me entienda. Quizá usted no, yo no entiendo. ¿Sí? Pero a otras personas que estén cerca de él... Preguntar a la gente que está cerca si le molesta, ¿no? Es como, imagínese, imagínese, es como comernos al lado del baño. ¡Oh! ¡Oh! Ay, yo me levanto y me voy. Me levanto y me voy, ¿eh? ¿No va a hacer nada más? Ándate. ¿Por qué? Ándate. Ándate, una cosita, lo más. Mira, mira cómo está. La gente está incómoda acá. La gente viene a comer acá bien. Y se encuentra con esto. Por favor, le pido, le pido, por favor, que se vaya. No, pero no. Por favor, váyase. Por favor, váyase. ¡Oh! Vamos, 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 vamos. No me importa tu plata. Anda, anda a comer. Tú estás acostumbrado a comer los angustis. Vamos por fuera, vamos por fuera. Vamos por fuera. ¡Ay, joder, voy a llorar! Sal, 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 sal. Sal. Está causando molestia. ¡Oh! ¡Ay! Está causando molestia. ¿Por qué lo estáis echando? Míralo cómo está. ¿Pero quieres estar acá? Pero no quiero molestar para que la... Se va a sentar ahí. ¡Ay! Mire. Yo quiero que entiendan también mi postura. Yo estoy cuidando mi trabajo. Lo estoy invitando. ¿Pero qué pasa? Está bien. ¿Está bien? ¿Tengo salada? A mí también. ¡Uuuuuh! ¿Usted encuentra que está bien que se quede la carta? A mí no le molesta. No, no. ¿Y qué pasa con la presencia y con el olor de él? No tiene ningún olor. Es que estoy respirado ahí, ya está de moro. ¿Le molesta? No, no, nada. Mira, ¿eh? Ya. Disculpe en todo caso. ¿Te puedo traer la carta, por favor? Yo tengo papá acá. Disculpe en mi. ¿Qué? ¿Me cómo daño? ¡Ay! Me dio plata. ¿Qué sal? Sí, yo tengo. Así que, español. Estoy... ¡Qué bonito! Es que, tío, mínimo por humanidad, ¿no? O sea, no está haciendo nada malo. Solamente quiere comer. Y yo qué sé, el ver una injusticia así, el ver que una persona lo está tratando fatal simplemente porque, bueno, su aspecto es desaliñado, está en la calle, no tiene nada. Es como súper impactante, ¿no? Yo sé que son actores, yo lo sé, pero simplemente estoy llorando porque tiene que ser súper incómodo que pase eso. Ver esa situación también tiene que ser horrible y me alegra que existan personas que, de verdad, den la cara y alcen un poco la voz por los que no pueden hacerlo y... ¡Ay! Me toca mucho el corazón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todos podemos estar en la situación de todos. Yo podría estar en la situación el día de mañana y como nosotros podemos estar en la duda. Todos somos iguales, pero esa es la realidad. Yo te puedo devolver tu plata. No, para nada. ¿Cómo se lo juro? No, 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 no. Te estamos invitando. Te estamos invitando los tres, ¿no yo? Estamos los tres, ¿no? ¡Oh, qué bonito! ¿Me pueden decir cómo fue que decidieron intervenir? El tema me incomodo del primer minuto. Oye, que si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte en el botoncito que hay aquí abajo que es totalmente gratuito. No olvides también dejarnos un fantástico y estupendástico loco like. Que eso nos ayuda un montón a que la gente nos siga conociendo en redes sociales. Y dejadnos un comentario. Vosotros, ¿qué haríais en este tipo de situaciones? ¿Plantaríais cara? ¿Os haríais un poco los locos como que no va con vosotros el tema? ¿O qué haríais? Dejadlo aquí en comentarios. Y yo, de mientras, os dejo con el vídeo. Se le notaba, además. ¿Por favor? ¿Estamos en la comida? Sí. Bien. ¿Se tiene que ir? ¿Está incomodando a la gente acá? Imagínese cómo comernos al lado del baño. Fueron como dos mesas las que estuvieron como atentos a la situación tensa y probablemente los que estaban al lado son extranjeros, pero los demás eran todavía todos chilenos. Entonces, como que nadie estaba haciendo nada. Bueno, me hace gracia el que diga, hay que actuar, pero él estaba calladito mientras su polola, o quien fuese ella, estaba alzando la voz. O sea, que aquí es agarrarse ahora mismo a la situación de valentía también y de, no sé, y de sentimiento social para decir, oye, no me ha gustado eso del chico este, ¿no? Ay, la gente puede hacerse los ciegos, pues como estaba haciendo él, que estaba callado. ¡Qué rabia esa gente! ¿Por qué lo estáis echando? Que lo digo un poco de pena, igual plata también, porque la sociedad chilena es así. Yo creo que mucha gente pasó por alto el incidente y para nosotros era esto, terminó en algo normal. O sea, felices de hacerlo. ¿Por qué dicen esto de acá? Pero no quiero molestar para que la... ¿Voy a traer el carú? Mire, por este. Yo igual estaba preocupado y dije, si es que no vaya a estar a lo mejor borracho, pero cuando yo lo dije estaba bien, o sea, para mí fue una persona, claro, porque es distinto tratar de tratar con una persona que está con su estado alterado a una persona que, en este caso, lo que vemos nosotros, tiene hambre. ¡A ver, hijo! ¡Vamos más! Igual nosotros, a lo mejor, poníamos a ir a chumar, nos poníamos a ir a sentar con él. Claro. Les agradezco mucho, se pasaron. Buena iniciativa, buena iniciativa. Gracias. ¡Qué jolín, qué bonito! ¡Qué bonito! Así deberíamos actuar todos, ¿eh? Es que yo lo pienso y realmente así es como deberíamos actuar todos. O sea, cuando vemos una injusticia, cuando vemos que alguien se le está dando el trato de una persona, creo que deberíamos actuar como actuó el grupo este de adultos, de decir, no, oye, esto está mal, me quieres echar a mí también ahí, poniéndose choro. Y eso, de verdad, a mí me ha gustado mucho. Quiero saber vosotros qué haríais en esta situación. Porque yo, la verdad, es que soy una persona que no me puedo quedar callada ante nada. Y yo sé que yo la habría liado bastante grande, la verdad. Creo que los que estaban en la mesa han sido bastante respetuosos con el bartender y con... ¿sabes? Pero, en realidad, yo la hubiese liado y seguramente no hubiese sido yo tan educada. Una experiencia que estas amigas vivieron de una manera muy diferente. Te daba rabia, te daba pena, te daba frustración. Sí, sí, fue frustración y pena. Yo creo que nadie se merece que lo traten así. Porque personas como él no pueden estar en este lugar. Imagínese, ve cómo está... Porque yo, las niñas que están ahí, exactamente lo mismo. Pero a veces, por ejemplo, evitan defender a la gente como para no tener problemas. Pero en este caso, mi amiga, sí, no, dijo, no, yo tengo que hablar. O sea, yo le puedo dar el plato de comida, pero que vaya a comer afuera, porque acá no... ¿Qué tiene que ir a comer afuera si te lo va a ganar? Pero si él está acostumbrado a comer afuera, ¿qué tiene que comer afuera? Oye, ya no se me diga. Fue como... no sé, darle la mano al prójimo, de alguna manera. A ver qué pasa ahora. Seguimos en el mismo restaurante del sector oriente. ¿Reaccionará el público esta vez al ver que nadie atiende a nuestro lindigo? ¡Uf! Me puedes atender. Claro, es que ahora es atender. Ya no es el tratar mal. Que yo creo que la gente como que puede pasar un poco más... O sea, como que la situación puede pasar incluso un poco más desapercibida. O a lo mejor no se le da tanta importancia, porque no es una agresión directa hacia una persona. Pero... Yo espero que salte a alguien. Pero también es verdad que cuando estamos comiendo cada uno está mucho a su bola. Y creo que tampoco prestas atención de si ha atendido al lado o no, ¿no? No lo sé, no lo sé. Me estoy yo aquí adelantando a los acontecimientos. No sé por qué me está diciendo que no, porque yo tengo plata para pagar. Y tiene derecho a comer rico en un restaurante. O sea, nosotros solo echamos de comer rico. No quiero comer rico en un restaurante. No quiero comer rico. No quiero comer rico. Ay, no. El caballero, yo ya le dije que se tenía que retirar, por favor Una palabrita Señor, discúlpeme, yo estoy cumpliendo mi trabajo Estoy cumpliendo órdenes y yo le pido por favor que se retire Mi amigo me dejó la plata Señor, por favor, le pido que se retire ¡Oh! ¡Le está grabando! Bueno, ¿por qué no lo dejan que todo no acá? Lo que pasa es que, discúlpeme, a mí me espantan los clientes y yo tengo la orden de que no está acá Pero él tiene derecho aquí a comer como cualquier persona O sea, claro, yo te puedo comprar la comida, pero te la comí afuera Si yo tengo plata, ¿por qué me vais a echar para afuera si mi amigo me dijo Y yo tengo mi derecho y yo tengo hambre? ¡Oh! ¡Se le mató alguien! Posiblemente... Yo entiendo que te mandan... Yo entiendo que te mandan... ¡Oh! Yo entiendo que te mandan... Porque... Perdón, pero yo entiendo que yo no voy a entrar y no me voy a entrar Y nadie se ha conectado... Sí, nadie lo vio y nadie se ha conectado De hecho, no molestamos esto si no sé ¡Muy bien! Miguel... ¡Oh, Miguel! Ya, permiso, discúlpeme Si quieres comprar algo... Si yo me voy a comprar mi... Mi comida... Mi comida... Noooo... Perdón... Gracias... No hay granada... ¡Va adelante! Gracias... ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Qué bonito! Ustedes son como siempre las típicas personas que ayudan... Ellos también me ayudaron... Las chiquillas de allá también me ayudaron... Entonces... Si estamos todos juntos, nunca estáis solos... Que al final también es... De verdad lo digo... Me encanta ver a gente joven... Haciendo ese tipo de acciones, ¿no? No lo sé... Creo que... Y perdonadme... Pero creo que la gente joven tiene una conciencia social increíble... Creo que van a ayudar siempre... A lo que se pueda... Creo que van a ser los primeros en... En alzar un poco la voz... Y... En comparación con el otro capítulo que vimos... Fue también gente más adulta... Eh... A lo mejor situaciones de... Bueno... Un supermercado... Que no podían comprar alimentos para un bebé... Y como que la gente también empatizaba... Porque era madre... Era abuela... ¿No? Y también habían pasado por situaciones similares... Pero en esta ocasión es gente muy joven... Eh... Tendiéndole la mano al final... A una persona sin hogar... Y es algo súper bonito... Tía compadre... Acá están los otros... Por favor... Pero yo me... Él iba a comer acá... Pero si pidieron para... Tiene que ser afuera papi... Por favor... Mira... Yo me como mi comida... Y me voy... Y no hago más problema... Pero déjame comer aquí una... Y tendremos por aquí... ¡Hoy!... Es muy bien... ¿No? ¿Así se... OYEризm... Ah, sí. ¿Qué le haces? ¿Para después? Gracias, señorita. ¿Puedes poner mi? Ah, Miguel. Miguel. ¿Y qué nos ha dicho de ningún lado? No, si dependiera de mí. Pero no, depende de mí. Pues hay un mes antes de todos lados, pero gracias. Que estés muy bien. Ya. ¡Ay, le has dado plata! Ya la habíamos invitado. Muchas gracias por ayudarme. Disfrútenlo más bien. Gracias. Gracias. Los cuatro ángeles de Charly. Me voy a ir, chiquilla, porque voy a hallarle a mi amigo. ¿Te puedo abrazar? ¡Ay! ¡Te puedo abrazar! Vamos por la comida. Andá tranquilo, mamá. ¡Ay, qué reacción tan bonita! Gracias por ayudarme. Pero él tiene derecho aquí a comer como cualquier persona. O sea, claro, yo te puedo comprar la comida, pero te la comí afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una persona, él tiene su plata, él es un cliente más, él tiene todo su derecho a comer acá. Yo tengo plata, ¿por qué me va a echar para afuera si mi amigo me dijo y yo tengo mi derecho, yo tengo hambre? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ese momento en el que se ha levantado me ha parecido fantástico. Obvio que sí, uno tiende a escujar de la gente, uno tiende a juzgar, pero yo siento que esto como que nos llegó demasiado de cerca. Ya no tengo tiempo para otras cosas, para malas cosas, entonces ya no tenemos tiempo para hacernos los tontos y quedarnos callados y pasar de las cosas. Hay que hablar, hay que decir las cosas cuando no están bien y no son correctas. ¿Te puedo abrazar? No estoy adiando. No te preocupes. Como pudieron ver y tal como ustedes lo pidieron, activamos esta historia de rechazo hacia una persona de la calle en un sector distinto al experimento original. Y bueno, hoy tengo que admitir que el video me ha hecho llorar, me ha removido como muchísimas cosas. Y al final han hecho una pregunta que es si pensáis que los chilenos son clasistas, ¿vale? Yo voy a decir que creo que personas clasistas hay en todos los lugares. Seguramente hayan chilenos clasistas. Pero creo que la palabra clasista no es la que define al chileno. O sea, al chileno lo define la palabra resiliente, la palabra empático, la palabra solidario, ¿no? Con una conciencia social también muy alta. Yo creo que esas son las palabras que definen al chileno, no clasista. Entonces, creo que hemos visto ya con este capítulo y el anterior, hemos visto a una sociedad chilena que siempre se implica con la gente que no tiene o que tiene menos, que siempre intenta ayudar. Que siempre al final sacan la cara y la voz por los que no pueden hacerlo. Entonces, yo creo que cosas malas y personas malas y personas con malos sentimientos va a haber en todos los lugares del mundo. Pero en esta ocasión, yo creo que los chilenos no sois ninguna de esas cosas malas. No creo que eso sea lo que os define. Si no, no estaría aquí, sinceramente. O sea, si pensase cosas malas de los chilenos, no estaría aquí sentada hablando con vosotros e invirtiendo tiempo con vosotros. A mí es que los chilenos me parecís geniales. Y cada vez que veo este tipo de cosas, cada vez que de verdad que os conozco más, que veo en sí, cómo es el ser chileno, admito que mi corazón se hace cada vez más grande. Y es muy bonito, es muy bonito. No sé si estoy ya delirando y estoy diciendo ya muchas cosas. ¡Basta de sentimentalismos, gema! Pero bueno, me ha gustado mucho el vídeo. Quiero que me dejéis en comentarios si queréis que sigamos viendo algún capítulo así entre semana. Y nada, pues dejádmelo aquí. ¿Que queréis ver otra cosa? Pues también me lo dejáis en comentarios, como siempre. Y bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y sígueme en Instagram, que es arroba gematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo Familia que tenemos en Telegram. Y seguidnos en TikTok, gematebaroficial. Y nada, que nosotros nos vemos mañana, como siempre a las 7, en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.